Como referencia podemos decir que algunos nidos tienen forma de tacita, un diámetro de 3 a 6 centímetros y de 2 a 4 de profundidad. Pueden estar asentados en las ramas como el de la tacuarita azul o del picaflor de barbijo o colgantes como el del picaflor verde. Los que tienen forma de taza son parecidos pero más grandes, de 5 a 9 centímetros de diámetro y de 3 a 5 de profundidad. Pueden estar asentados como el del suriri gris o colgantes como el de la mosqueta estriada. Los materiales que ocupan son fibras vegetales que recubren externamente con líquenes, cortezas, hojas y musgos. A estos materiales los van liando con telas de araña. Con el pico, las patas y el cuerpo moldean y alizan la parte interna. Internamente colocan materiales suaves como pelos, cerdas, lana, plumas, hojas. Los estilos de los frutos de la barba de viejo. Los vilanos que parecen pelos de algunas plantas. Los pelos sedosos del fruto del tazi. Las pelusas de algunos cardones o la fibra algodonosa de los frutos del palo borracho. Bl financially책 aviver el detalle de la barba de viejo bolos.